Hola amigos, amigas, os habréis preguntado cuando hemos sacado las imágenes con el telescopio cómo sujetábamos el móvil. El otro día intenté un poco preparar algo rápido, pero creo que hoy lo vais a entender mejor. Supongamos que este es el móvil que va a grabar los vídeos, ¿bien? Y esta es la pieza que os comentaba. Es una pieza que permite, por un lado, colocar el objetivo en este hueco, como vamos a ver ahora, y por aquí el móvil. De esta forma, el móvil quedaría así, perdón, así, ¿bien? Con lo cual, eso sí, tenéis que ajustar para que el agujerito coincida con, ¿veis? Con la cámara. No hay problema porque esta pieza puede girar perfectamente, libremente, con una ruedecita que lleva aquí, ¿eh? Con lo cual, es totalmente móvil. Por otro lado, esta otra pieza nos permite ajustar al tamaño del móvil, ¿eh? Porque el móvil, evidentemente, puede ser más ancho o más estrecho. En este caso, pues es más estrecho. Entonces, pues, simplemente cerraríamos hasta tenerlo ubicado de esta forma. Esto a continuación, ¿qué provocará? Recordad, ¿eh? Que esto nos cuadre con la cámara. Ahora, porque si no, no vais a ver nada. Una vez que lo tengamos así, ya ajustado, ¿veis? Que lo vemos bien, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí. Bien, este es el ocular a través del cual vamos a registrar nuestras maravillosas imágenes. Entonces, yo, ¿veis que lleva una gomita aquí? Yo la echo para atrás, para favorecer, digamos, la sujeción. Porque esto, evidentemente, no es muy estable. Si no está en un plano paralelo con la lente de nuestra cámara de fotos del móvil, nuestra cámara de vídeo del móvil, esto va a salir, digamos, deformada la imagen o va a salir borrosa. Entonces, la forma de mantener una, digamos, distancia más controlada, más uniforme, es retirar así. Y introducimos esto aquí. ¿Veis que tiene tres palitas? Que cuando cierro, aprietan. Y cuando giro en sentido contrario, abren. Pues, con esto bien abierto, introduzco el ocular y cierro. Hasta que note que lo atrapa. Bien, importante que esta pieza haga tope contra el ocular. De esta forma, sabremos que lo tenemos y, bueno, sabemos hasta cierto punto. Porque ahora esto habría que colocarlo sobre el telescopio y ya mirar a través del visor que están saliendo las imágenes. ¿Cómo queremos? ¿Que sale desenfocado? Pues, hay que ajustar, evidentemente, en el telescopio. Pero también mirad con algo sencillo siempre que no sea que ha quedado aquí flojo o torcido. ¿De acuerdo? Una vez que esto esté bien apretadito y bien ajustado y no mováis esto, porque también es típico el error de forcejear y volver a girar esta posición y que ya no mire por el agujerito. Por lo tanto, bueno, sin más, es un poquito de práctica, pero es un aparato súper cómodo, porque ya el móvil pasa a ser el apéndice que faltaba en el telescopio. No cámaras enormes, reflex, no cámaras de vídeo extrañas, adaptadores extraños. Esto es un adaptador universal de móvil que por 20-25 euros lo tenéis para siempre y para cualquier móvil. Por lo tanto, alta recomendación por mi parte. Y nada, amigos, amigas, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!